Acá estamos, movió Perú, nos vamos con Chile-Perú a través del 13. Anticipo de Robatón, acá está la Cunlibra, acá está Carrillo, pelota larga para Vargas, ¡Varga! Sascues, al tiro, pero estuvo, decía Sapaoli, estuvo el primero de Chile. Mira, Sánchez desde la derecha, apura Vidal, la marca, ¡epa!, cuidado, tranquilo Arturo. Eso es lo que calienta Vidal, es como manotazo de sembrano. El venezolano le llama la atención, zafamos. Espera el vago Valdivia, pelota larga para Alexis, Sánchez en la periferia del área. Se viene para afuera, la marca es de Vargas, cayó Sánchez. Ahora lateral. Lo que pasa es que, claro, sembrano está en todas. Lo encara y está buscándose la amarilla. La viene buscando otra vez Carrillo, acá está Carrillo. Palón por aire. Tiene Guerrero. Siempre Paolo Guerrero, este es peligroso. ¡Cabezazo! De la foquita y el palo de la mano derecha. Vieron auxilio de Bravo en la primera de Perú. Largo rechazo de Galese. Al cruce el Pepe Rojas en el mano a mano. Con Guerrero le ganó el peruano. Siempre Guerrero. Se echa atrás. Y yo lo vi adentro. Le dio Carrillo. Fue lo batón en definitiva. Con borde externo. Y nos salvamos. Se echa atrás Mico. Colaboración de Aránguiz. Vidal. Quedó corto días. Bien Aránguiz. Está muy... Uy, pero... Me parece que se va a ir. Sí. Me parece que se va Zambrano. Se va a ir Zambrano. Sí. Era para Amarilla. Absolutamente fuera de sí Zambrano durante todo el partido. Recuerden que se encaró con Vidal. Recuerden que se encaró con Alexis Sánchez. Y esta vez va con una violencia impropia para una jugada además que ya estaba resuelta para el conjunto peruano. Silbato, Dargote, varón por aire. Puñetazo del portero. Le quedó a Valdivia. Lo viene buscando Carrillo por el otro sector. Díaz. Bonito pase. Aránguiz. Pelota para Vargas. Era un bosque de piernas peruanas. Apura Mico. Muy bien Mico. Alexis. ¡Valdivia! Lo viene adentro. ¡Sentarse, Chirinos! Cerca. Maránguiz. Está con Díaz Perú. Valdivia. Bonito pase para Isla. Vargas. Vidal. Ganando Carrillo. Recupera otra vez Alexis. Con punto honor. Siempre Alexis. Pelota para Arturo. ¡El centro! Pero Maránguiz sacó a víncula. Al tiro de esquina para Chile. Apertura por aquí. El sector para Arturo Vidal. Va a ir buscando Carrillo en la marca. Valdivia. Siempre el mago. A ver qué inventa Valdivia. Sánchez. Pelota por adentro. ¡Está Vargas! La pelota picando. Y arriba el portero. Y va a falta de Vargas. Estuvo a la apertura de la cuenta. Estuvo muy metido. Ganése. Estuvo de nervio. De tensión. De poder a poder. Cuando viene Guerrero. Centro. Bravo. Cuando se le escapaba Farfán. Amico. Pero peor se le escapó Guerrero a Pepe Rojas. Arturo Vidal. Sánchez. Siempre Alexis. Acá está Alexis. Palomar. Vargas. Gol. 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 Chileno. En un encuentro bravo. Vargas que siempre se viste de héroe. Edu. Turboman. Y la explosión de Júbilo. Ñuñoa. Vargas. Y el 1 a 0 para Chile. Con la suerte de pantalla de Cortina. Que hace Charles Aránguiz para la aparición. De uno que a veces falla y a veces no. Pero aparece cuando se necesita. Eduardo Vargas. Veremos si es el punto de inflexión del partido. Vidal. 44 minutos del primer tiempo. Carrillo. Arriba Vidal. Uy. Pelota peligrosa. Bravo. Isla. Pizarro. Charles. Acá está David. Acá está Pizarro. Pelota para Vargas. Se ha adelantado. Compartía un golazo. No, mira. Hay uno acá abajo habilitando. No estaba. No estaba. No estaba. Vargas. Este es Carrillo. Cayó. Valdivia. Siempre Carrillo. Dominan los peruanos. Lobatón. La cambió para el otro sector. Para la trepada. Víncula. Balón por aire. Farfán. Lo soltaron. La bronca de Bravo. Apertura para el sector para Alexi. Siempre Sánchez. Valdivia. Vena. Centro para Vargas. Ganó Juan Manuel Vargas. Insistencia de Isla. Vidal. Aránguiz. Bayón. Aránguiz. Muy bien el príncipe. Aránguiz. Valdivia. Valdivia. Aránguiz. Finalese. Lobatón. Isla. Sube Vargas. Lobatón. Falta de Arturo Vidal. Será tiro libre para los peruanos. Sampaoli no puede. No puede creer lo que ve. Pero le juega un partido muy equilibrado a Chile. Vamos muchachos. Acá está la foca. Acá está Farfán. Y Bravo. Charles Aránguiz está más retrasado con la presencia de David Pizarro. Y eso hace que Chile tenga que batallar. Con media vuelta de Sánchez. Respuesta otra vez de Lobatón. Balón por fuera. Uy, la proyección de Advíncula. Centro. Autogol. Es gol peruano. Carrillo en la boca del arco. En 60 minutos. Enmudece aún más. Nuñoa. Se veía venir. Había levantado mucho Perú en este segundo tiempo. El partido. El partido está. 1-1. Pizarro. Vidal. Valdivia para Vargas. El centro. La pelota para Charles. 3 en la marca. La media vuelta de Charles. Mano Vargas. Y a esto apuesta Perú. Solo la contracarga. Con un hombre que es muy peligroso como Guerrero. Vargas. Vamos Chile. Espera Vidal. Vargas. Total. El partido. Por un hombre que es muy peligroso como Guerrero. Varguitas y el 2 a 1 de Chile. Acá está Advíncula. Espera Farfán, Advíncula. Otra vez levantó el centro, arriba Carrillo y Bravo. ¿Hasta cuándo? Dice Isla. Este es Vidal. Pizarro. Valdivia. Habilitado Arturo. En el segundo palo está Charles. Acá está Vidal. El centro, Aranqui. De ahora en adelante. Va a buscar con pelotazos largos. Acá está Farfán. Pelota para Pizarro. Ganó por aire en la primera. En la primera. Ahora le ganó al Pitbull. Acá está Vargas. Buscando a Pizarro. Reventón de Medel. Le dio Advíncula. Va a tocar para Valdivia. Acá está Vidal. Valdivia. Por dentro Aranqui. Perota para Alexis. Era el gol de Maravilla. Y le vó el tocó pillano. Vargas. Pasó por su espalda Isla. Por dentro está Valdivia. Vuelve todo Perú. Este es Vargas. Valdivia. Vargas. El centro para Alexis Ramos. Triunfando en las alturas. Insistencia de Vidal. Vidal. Que pasó muy cerca del traveseño. Ascui. Pelota para Guerrero por este otro sector en el mano a mano con el Pitbull Medel. Se viene Paolo Guerrero. La marca es de Rojas. No morada. Cuando pedían falta todos en el banco peruano. Últimos tres minutos de fútbol en Ñuñoa. Pelota por aire. Alexis. Abra contra y si lo liquidan muchachos de contra. Este es Vidal. Alexis. Alexis. Se enganchó por fuera. Siempre Sánchez. Pelota para el Pipe. Si piensa el Pipe. Está para Vidal. Está, 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 está. ¡Oh! A quemarropa. Está en posición de adelanto de todas maneras. Arturo Vidal. Gutiérrez. El Chuecomena. Lo va a terminar el venezolano. Respiraremos profundo. En un partido no apto para Cardiacos. Señoras y señores. Nada más. Partido terminado. En el Estadio Nacional. Encuentro que había que ganar. Y enfrente teníamos a una selección muy ordenada. Pero Chile le ganó dos a uno con dos.